y amigos como ya vieron el día de hoy pues estoy muy feliz al tener una nueva cámara me siento como un niño con nuevo juguete el día de hoy pues tenemos la eken h9 r la verdad no sé mucho sobre la review no sé cómo pero igual no más quiero mostrarles lo que viene siendo la cámara así que vamos a comenzar como pueden ver aquí tenemos lo que viene siendo la cámara viene viene con una carcasa que es contra el agua al parecer eso suena muy bien aquí tenemos la cámara la dejamos para el final igual como como ven tiene un brazalete para capturar vídeo o fotos bueno aquí vamos a poner vamos a abrirla y como vemos pues su cargador viene un soporte para la cámara más equipo para su bici su cable más accesorios no se viene con un buen un buen de accesorios una correa para que gusten salir a la calle no sé al parecer son tres no sé así así las veo no sé después lo reviso cablecitos para sujetarla que no se te vaya a caer ya sé que la vayas a llevar el otro bici o algo así no sé sé muy muy chido este no sé para que sean estos pero igual está chido que venga tanto accesorios una protector para la la cámara suena bien suena bien se viene aquí creo vienen las cosas y al final esto bueno pues como muchos ven la cámara la cámara tiene un lente angular de 170 grados es 4k tiene un protector contra el agua una batería de larga duración vamos a 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 proceder a abrir la la cámara y a tenerla como ven amigos aquí tienen su como le dieron su lente aquí tiene el botón de encendido entonces por la parte frontal la parte de atrás este su pantalla la parte de arriba tiene un botón que es como para la captura de imagen video a su lado lateral botones para subir y bajar es a cambiar de imagen o vídeo del otro lado tiene lo que viene siendo las ranuras para cargador micro e igual su HDMI y el micro sd insertar la tarjeta abajo es una mala batería se me hace muy chida y ya la estoy maltratando mucho pero se ve bien ya después nos vamos a estar en un próximo vídeo vamos a calar que tal la cámara así que sea independiente de eso pero vean un buen de un buen de equipo planeta de eso si me agrada no sé que al menos venga al menos al menos venga la cámara con un buen de accesorios para pues para las varias aventuras ya sea que esta la podemos utilizar para cuando nos queramos salir a las calles y ya igual utilizamos un chip por d para con este y la cámara podemos utilizar y salir a bloguear ya sé que para los propios igual como les mencionaba hace rato aquí como para las bicis aquí está este equipo para para las bicis y hay diferentes hay un buen de equipo bueno vamos a vamos a encenderla vamos a encenderla para que vean poquito amigos como como ven pues al parecer no 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 va a grabar tan tan mal se ve se ve buen se ve bien decente se ve decente no sé ahorita estaré grabando una partecita con con este pequeño vídeo con esta cámara para a que vean así que aguantan un poquito pues como ven amigos aquí estamos por está grabando exactamente en todo el equipo que tiene todo esto con lo que viene con la cámara a mí me parece excelente que venga con un buen de accesorios al ser como nuestra primera cámara y pues aquí están viendo cómo estoy ahorita grabando con esta cámara del cual lo estaré editando a ver no sé cómo lo va a hacer pero para tratar de editar y pues ya están escuchando parte del audio y pues la imagen ustedes mismos las también ustedes son los que van a decidir qué tal bueno amigos yo me despido espero les haga haber gustado este pequeño vídeo o esta review sobre la cámara es que h 9 y pues nos vemos en un próximo vídeo ya sabe que aquí por una máquina de notar y y pues hasta luego ya no 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 no